La moda femenina no ha cambiado drásticamente desde hace... Y ahora vamos a presentar a ustedes... Cariño, es la hora familiar de beber algo. El programa diferente que estamos seguros será del agrado de todos nuestros... ¡Dios santo! ¡Animalitos dulces! ...en el canal de los éxitos, así que no se lo pierdan. ¡Qué bien es, monstruo! Es nuestro programa, por favor. ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos... No lo despierten. Protagonistas... Alex Kort. Terence Evans. Y la Ray Newman como Linda Maguire. ¿Otra vez las ratas? Olvídalas. Nunca las atraparás. No hasta que estés a dieta. Ni en laSureza. ¿Quién es pobreza? ¡5! ¡ labs! Silencio... ¡caso! ¡Dios santo! Oiga, aléjese de ahí Aléjese de mi propiedad Voy a soltar a mi perro ¡Hidy! ¡Hidy! ¡Valiente perro! Lo siento si la asusté Estaba a punto de llamar Si es amigo del señor Ritson No lo soy No tengo el placer de conocer al señor Ritson Aunque lo intento Todo está bien, vi a un hombre huyendo de la casa Ese era el señor Ritson Le encanta espiar por las ventanas Oh, ya entiendo Perdóneme, mi nombre es Thunston John Thunston Linda McQuire Encantado de conocerla Le escribí acerca de un artículo que estoy investigando Ah, sí, respecto a... Supersticiones locales ¿Le importaría si le hago unas preguntas acerca de su casa? Estaba a punto de preparar el café Pase usted Ese no es mi estilo en absoluto Creí que iba a pintar algo pastoral Pero... Mi agente me dijo que a la gente le gustan las cosas raras ¿Usted no es de por aquí, verdad, Linda? ¿Está novio? No, tiene razón Soy de Nueva York ¿Lo quiere con leche y azúcar? Solo leche, gracias No pude comprar un closet Por lo que tuve que pagar por la casa Ya tengo aquí seis semanas ¿Entonces ya oyó hablar de Craig Marrowby? ¿No es quien vivía aquí? He oído a Ritson llamar a este lugar la Casa Marrowby Craig Marrowby construyó esta casa Y vivió aquí hasta que lo colgaron por brujería y homicidio ¿Qué? ¡Hidy! Dios, espero que esté bien Debe estar aquí Tal vez por ahí ¡Hidy! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? Podría jurar que el sonido vino de aquí abajo Tal vez no era ella Tal vez era un perro salvaje allá afuera O algún coyote Ojalá tenga razón No me gusta esto Linda ¿Estaba el piso cubierto cuando usted se mudó aquí? Sí, quería hacer de esto una galería Traje a alguien del pueblo para que lo viera Él se decía especialista en humedad ¿Y empezó por romper el antiguo piso? Dijo que de ahí es de donde venía la humedad Al día siguiente se reportó enfermo y nunca volvió Venga a ver esto ¿Qué le dice este diseño a sus ojos de pintora? Tengo que arreglar el cable Pues, parecen las puntas de una estrella Una estrella de cinco puntas Alguien pintó un antiguo símbolo de ocultismo en la roca del piso original que cubría este círculo Cuando ese especialista rompió el suelo Destruyó el pentáculo ¿Pentáculo? ¿Usted cree que Craig Marrowby hizo esto? No, esto es parte del sello de Salomón Usado para detener al diablo Yo creo que fue puesta aquí para mantener algo alejado O tal vez Para mantenerlo encerrado Como un genio en su botella Voy a ir a visitar el juzgado Y trataré de averiguar algo más de Marrowby Y creo que le haré una visita a su vecino, el señor Ritson ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Linda Le traje un visitante, espero que no le importe No, pasen Gracias El señor Ritson se ofreció amablemente a compartir sus conocimientos sobre Craig Marrowby Dije que tal vez lo haría Esto No se lo dije, es brujería Tranquilícese, señor Ritson La señorita Maguire es pintora Una sensible artista Eso no la hace bruja Gracias De todos modos No sé qué hace aquí Alterando cosas Despertándolos Usted no pertenece aquí y nunca pertenecerá No tengo que escuchar esto Creo que lo que el señor Ritson trata de decir, Linda Es que él está interesado en usted Verá, él sabe cosas acerca de esta casa que otros ignoran No es verdad, señor Ritson Yo sé cosas Y siendo un caballero, naturalmente le preocupa que usted viva aquí sola Es por eso que él ha estado al pendiente de usted ¿Verdad, señor Ritson? Eso creo Señor Ritson ¿Quiere beber algo? Tengo un bourbon que le podría gustar Bueno He probado otros mejores Y otros peores también Y ahora Háblenos de Kretmar Ruby Marrowby Pues oí esta historia de mi bisabuela cuando era un niño apenas Ella la oyó de su abuelo Según dijo ella Marrowby mató a un predicador Que trataba de sacarlo de la aldea El predicador murió apuñalado Justo en el corazón Justo aquí En esta casa En este sótano Encontraron un muñeco de cera igual al cura Con una aguja Con una aguja Ensartada en el corazón Continúe El temor a Dios ¿Advertencia? Dijo que no usáramos la magia negra Y dijo cosas que nadie entendió ¿Qué cosas dijo? Extrañas palabras Dejen al familiar Lo sacaron una vez Lo sacaron una vez Y le atravesaron un estaco en el corazón Pero su espíritu sigue pagando Su espíritu Exacto Su espíritu Su espíritu inmortal Soy yo Su espíritu Gracias a Dios Gracias a Dios Me estaba volviendo loca No está No hay rastro de él Esa criatura debe haberse lo llevado a su guarida Pero es la única salida No Creo que hay otra salida Ese círculo creo que debe ser una especie de salida Donde sea que viva esa cosa Ahora no está Pero volverá cuando esté hambriento Pienso que a medianoche Es cuando despiertan las cosas extrañas Nunca creí que sentiría pena por el señor Ritson No podíamos hacer nada ¿Usted cree Que Heidi Que esa criatura Lo siento Es una locura ¿Qué voy a hacer? ¿Puede irse a otro lado? Linda Escúcheme Algo me trajo a este lugar Con un propósito No puedo explicarlo con toda claridad Solo sé que debo terminar esto Cara a cara Y voy a hacerlo ¿Va a ir tras eso? Esta noche Ni siquiera tiene un arma Tengo un arma Ah Una espada ¿Irá tras ese monstruo con una espada? No es una espada ordinaria Esta espada Está forjada en plata pura Y el diablo Odia la plata Es hermosa ¿Qué significa esa frase? Nunca he sido buena con el latín Que perezcan tus enemigos Oh Dios Pues yo me sentiría mejor con una ametralladora Puede creerme Que las balas No hacen efecto En lo que se encuentra Allá abajo Linda Debería dejar esta casa Hasta que termine Ahora esta es mi casa No de Craig Marrowby Espero que esta cena No sea la última ¿Y qué era esa cosa? ¿El espíritu de Marrowby? No Si le pusieron un estaca en el corazón Para tenerlo quieto No No Marrowby Su familiar y espíritu asistente ¿Familiar es como El gato de una anciana? Los familiares vienen en toda clase de formas y tamaños En ninguna de ellas muy agradable Se alimentan de la sangre de su amo O de quien sea si pueden tenerla Cuando colgaron a Marrowby Su familiar se quedó aquí Escondido Hambriento Esperando su turno Esa cosa se veía muy física Para ser un espíritu ¿Usted me dijo algo sobre el pentáculo Que lo mantenía encerrado como A un genio en su botella? Por supuesto Yo saqué al genio de su botella ¿Verdad? No se culpe usted Nadie podía saber lo que había Bajo el suelo del sótano Llegó el momento No se culpe usted ¡Esto! 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 No, no, no. ¿Dónde estás? ¡Dale! ¡Sal y enfréntate! ¡Ven por mí! 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 ¡Ven por mí!